Un nuevo comiso electoral ha convocado a las y los venezolanos para este 15 de octubre, esta vez para elegir a sus dirigentes políticos regionales. En la ciudad de Mérida, las y los merideños se concentraron el día jueves, 12 de octubre, en el viaducto Campo Elías, para cerrar la campaña del candidato por el chavismo Jason Guzmán. Mi nombre es Alejandro Matos, somos parte de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y aquí estamos apoyando este proceso revolucionario. Y aquí estamos todos juntos, la Universidad Nacional Experimental dando el apoyo. Invitamos a todos los jóvenes, a todos los jóvenes universitarios a seguir aquí en pie de lucha en la revolución, porque este es el candidato que nos aporta, el candidato que nos ayuda a nosotros como universitarios y a todo aquel estudiante en el Estado de Mérida. Mi nombre es Libet Flores, vengo del municipio de Andrés Bello, en representación de la madre procesadora de alimentos, el SAE. El llamado es salir a votar este 15 de octubre por la revolución, por el legado de nuestro comandante Chávez, para que sigan viendo todas las misiones, ayudando al pueblo, porque ya que si no apoyamos a la revolución, viene el imperialismo, que es lo que quiere destruirnos a todos nosotros. Por eso, el llamado es a todas las personas que votemos este 15 de octubre, por nuestro candidato, Jason Guzmán, ¡que viva la revolución! ¡Gracias!